La Zorra La Zorra Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él te deshará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Vamos a orar todos juntos Gracias Señor Jesús Por tu palabra que es vida Abre nuestro entendimiento Abre nuestro corazón Para que esta palabra sea sembrada En tierra fértil En un corazón dispuesto En un corazón abierto para ti Para que esta palabra germine Y dé frutos Y dé frutos Frutos de tu espíritu Que te honren En el nombre de Jesús te lo pido Amén Gracias Señor Aleluya Amados en Cristo Amados en Cristo si usted pudo notar Dice fíjate en Jehová De todo tu corazón De todo tu corazón Y no te apoyes en que En tu propia prudencia Voy a hablarles un poquito de Gedeón Y la señal de Gedeón Y la señal que Gedeón Puso a Dios Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida Porque Él es grande Y tiene propósitos grandes Para nuestros hijos Para tu familia Para ti mismo Para Él La iglesia Para la ciudad Tiene grandes propósitos Porque Él es grande Nosotros hermanos No podemos hacer nada sin Él Y esto va a ser el centro del mensaje Reconocerlo a Él Y no apoyarnos en nosotros mismos En nuestra prudencia Ni en nuestra sabiduría Sino apoyarnos en Él Porque sin Él Amados no podemos hacer nada Nada podemos hacer sin Él Es el Espíritu Santo Que sopla donde Él quiere Es el Espíritu Santo Que dice que Él reparte A quien Él quiere Y como Él quiere Así que note usted Que nosotros no es de nosotros Nosotros no somos dignos Ni siquiera de que el Espíritu Santo More en nosotros O habrá alguno digno En su propia justicia Si nosotros estamos delante del Señor Y Él nos escucha Y Él nos salvó Y Él nos perdona Es por la justicia de Cristo Por lo que Él hizo en la Cruz del Calvario Pero no es nuestra propia justicia Sino la justicia del Señor Todopoderoso Dios quiere que su iglesia sea bendecida Dios quiere que su iglesia sea bendecida Ese es el deseo de su corazón Que cada familia que compone la iglesia Sea grandemente bendecidos Y eso proviene de Él Y vamos a ver aquí un hombre que Dios levanta Vamos a ver varios relatos de hombres Que Dios levantó Y cuál fue el éxito de ellos Porque nosotros queremos ser levantados Y queremos ser exitosos ¿Usted quiere ser levantado por el Señor? Para que Él haga grandes cosas Pues hay claves específicas Hay situaciones que nosotros debemos de aprender A través del ejemplo que nos da la palabra de Dios Para que lo logremos Porque no podemos fiarnos De nosotros, de nuestro entendimiento De nuestro conocimiento De nuestra sabiduría Porque no vamos a llegar a ningún lado Y se fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Sabiduría, prudencia Reconócele todos tus caminos Y Él enderezará tus paredes No seas sabio En tu propia opinión Amén Teme a Jehová y apártate del mal Entonces, amados de Cristo Vamos a ver a Gedeón En Cueses, capítulo 6 Y vamos a ir meditando En la señal de Gedeón Y cojas que Gedeón Con poquita gente Porque primeramente se le unió todo el pueblo Eran miles Para pelear una batalla Miles Gedeón la tenía, pues claro Como quien dice, ganaba, ¿verdad? Cuando miró el ejército a levantarse Dice, no, esto está tremendo Voy a ganar la batalla Pero el Señor le da dos señales Dos señales que vamos a ver En Jueces, capítulo 6 ¿Estamos listos en Jueces? En el verso 37 Vamos a comenzar a leerlo Y préstenle atención A la escritura Jueces, capítulo 6 En el verso 37 He aquí yo pondré Pero veamos el contexto Y Gedeón dijo a Dios En el verso 36 Si has de salvar a Israel Por mi mano Como has dicho He aquí yo pondré Un vellón De lana en la era Y si el rocío estuviera En el vellón Solamente Quedando seca Toda la otra tierra Entonces entenderé Que salvarás a Israel Por mi mano Como lo has dicho Ok, entonces Gedeón pone Una señal Él no sabe Él de guerra No sabe nada Gedeón Dios lo llena De su santo espíritu Vino sobre Gedeón En el verso 34 Y entonces Gedeón está Sabe Tiene el espíritu De Dios Sabe Que Él no puede Y le pone una señal A Dios Y pone un vellón Un vellón es un pedazo De lana Y lo pone en la tierra Y lo deja En la Toda la noche Que caiga el rocío Entonces Él le dice Le dice al Señor Que aquí yo pondré Un vellón de lana En la era Y si el rocío Estuviera En el vellón Solamente Entonces entenderé Que salvarás a Israel Por mi mano Como lo has dicho Ahora Un pedazo de lana Empapado Lógicamente Lógicamente Es natural Que si está Empapado Porque está absorbiendo Todo el agua Todo el rocío En la lana Tiene la propiedad De absorber Entonces Es normal Es lógico Que Que si está Empapado Porque está Absorbiendo Absorbió Todo el rocío De la noche Que donde está Puesto El vellón Que estuviera A la tierra Estuviera mojado No había Nada a un lado Para que no penetrara El agua En la tierra Y si el vellón Está absorbiendo Lo natural Es que Esté mojado Vamos a ver Que pasó En el 38 Y aconteció así Pues cuando se levantó De mañana Esprimió El vellón Y Sacó De él El rocío Un tazón Lleno De agua Más Que deón Dijo A Dios No se encienda Tu ira Contra mí El vellón Estaba mojado Pero la tierra Estaba seca ¿Eh? ¿Aló? La tierra Estaba seca Y él lo exprime Y saca Un tazón Yo no creo Que haya sido Una tacita Un tazón Es un tazón ¿Ok? Dice No se encienda La intuvira Dice De Gedeón Si aún hablaré Esta vez Solamente probaré Ahora otra vez Con el vellón Te ruego Que solamente El vellón Quede seco Y el rocío Sobre la tierra Más difícil Todavía Que un vellón Que absorbe El agua Quede seco Y debajo Del vellón O sea La tierra Este mojada Vamos a ver Que sucede Y aquella noche Lo hizo Dios así Solo el vellón Quedó seco Y en toda la tierra Hubo Rocío ¿Qué está diciéndonos El Señor Con este relato? Todo seco Alrededor Número uno Y el vellón Empapado Si hay Rocío Amados De la gracia De Dios No es por estar En el suelo De la era Del ministerio O en la era De nuestros bienes O en la era De nuestros talentos Es la visitación De su santo espíritu Es su gracia No es la voluntad Nuestra Es la voluntad De Dios En nuestra vida Podemos decir Yo puedo Yo puedo hacerlo Puedo ganar batallas Tengo conocimiento Tengo preparación Académica Preparación teológica Tengo dinero Para levantar Una grande obra Tengo esto Tengo aquello Ese es el En la era Pero estaba Seca No le cayó Agua Dios no permitió Que el rocío Mojara La era Solamente El vellón Después fue al revés Después el vellón Está seco Y la tierra Es la que sigue Mojada Es en contra De la regla Pero Dios No sigue reglas Si el vellón Del ministerio O de la bendición De tu hogar Está mojado No es por el vellón No es por lo que somos No es por lo que tenemos Es por la gracia Sigue siendo Por la gracia De Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Gracias Señor Recordemos que toda buena Nadiva Y todo don perfecto Viene de Él La gracia no viene Por nuestras posiciones La gracia no viene Por quienes somos La gracia no viene Por lo que tenemos La gracia no viene Por lo que sabemos La gracia viene Porque es un favor Inmerecido De parte de Dios Y si Jehová No edifica La casa En vano Trabajamos Podemos Traer Mucho dinero A la casa A nuestro hogar Podemos traer Muchos títulos A nuestra casa Podemos tener Mucha fuerza Para hacer muchas cosas Pero si Dios No edifica En vano Estamos trabajando Y lo mismo ocurre Con el ministerio Amados en Cristo Podemos invertir Nuestra vida Nuestras fuerzas Nuestros talentos Pero si el rocío No empapa Ese vellón Vano Es todo Estamos entendiendo Esa es la gracia Del Señor Aleluya Pero para llegar A ese reconocimiento Hermanos De dependencia De Dios Tenemos que estar Vacíos Increíble ¿Verdad? He caminado Tantos 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 años Con el Señor Y Y Hace apenas Unos Cuatro Unos Poquitos Años Podemos decir Meses Que he podido Entenderlo Porque es difícil Entenderlo Es difícil Entenderlo Cuando vemos Lo que tenemos Y lo que podemos Hacer ¿Verdad? Y hasta llegamos A pensar Que Uff La tengo ganada Con todo esto Que puedo hacer Y que Ideas Y que Revelaciones No amados En Cristo Para que hubiera Multiplicación El Señor Le hizo ver A sus discípulos Que no tenían Con que alimentar Una grande Multitud Les tuvo que Llevar A eso A ese Reconocimiento Cuando Los discípulos Le dicen Al Señor Jesús Que la gente Tenía hambre Y el Señor Les dice Ok Denle Ustedes De comer Tuvo que Hacerles Guiarlos Al entendimiento Que no tenían Nada Que Entonces Le dicen Denles Ustedes Bueno Los discípulos Los querían Despedir Señor Ya despide Esta gente Han estado Todo el día Escuchando Las enseñanzas Niños Mujeres Eran Cinco mil Hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Imagínense La multitud Con hambre Y algunos Con sueño Y entonces El Señor El Señor Les hace Les hace Ver Que están Vacíos Hay una Multitud Aprienta Pero ustedes Están vacíos En San Bernardino Hay una Multitud De gente Aprienta Pero el Señor Tiene que Hacernos Reconocer Que nosotros Estamos Vacíos Y que no Podemos Alimentarlos Alimentarlos Y entonces Los discípulos Han de haber Dicho Ahora sí Que estamos Bien En problemas Hay una Multitud Que tiene Hambre Y nosotros No tenemos Pan Entonces Alguien por ahí Se le ocurrió Dice Ok pues aquí Escasamente Un chamaco Muchacho Un niño Lo que ustedes quieran Un joven Pues trae Allí unos Pececitos Y unos panes Escasamente Y el Señor Como que Se está De haber visto Ok Ahí están los peces Ahí están los panes A ver Aliméntenlos Señor es una Multitud Y nosotros Tenemos solamente Cinco panes Y dos peces A ese Reconocimiento El Señor Quiere Llevarnos Que si Él No lo hace Nosotros No lo podemos Hacer Él multiplicó Eso que Escasamente Pudieron Conseguir Los discípulos Escasamente Con dificultad Consiguieron Dos panes Pero el Señor Hizo una Multiplicación Para que ellos Reconocieran Que no eran Ni aún Los panes Escasos Que tenían Sino que era Su gran poder Amados en Cristo El Señor Quiere llevarnos A ese Reconocimiento El Señor Quiere que Entendamos No es nuestra Fuerza No es nuestro Dinero No es nuestro Talento Yo estoy Aturdida Yo me quedo Fría Para que De testimonio En este Momento Pero cuando Me dice Pastora Vamos a Firmar Esto Pastora Vamos a Firmar Aquello Cuando Viene Pastora Ya cerramos Esto Miren Les digo La verdad Yo me quedo Como los discípulos Y ahora Quiero Si Ella está Con un Entusiasmo Pastora Ella se cerró Y yo me quedo Me vio Pastora Ay Señor Una multitud Un edificio enorme Una multitud De gente De esta ciudad Pero el Señor Quiere En esta condición Que lleguemos A ese Reconocimiento Que si algo Se va a levantar Por fe En este lugar Porque Él ya lo ha dicho No es por nosotros Porque Él ya nos hizo Ver Que tenemos Las manos vacías Él ya nos hizo Experimentar Que no podemos Entonces Estamos En el punto De los discípulos Para la multificación Manos vacías Proyectos Grandes Multitudes Y nosotros Ya nos hizo Reconocer Y nos dice Denle de comer Señor Dependemos De ti No nos apoyamos En nuestra propia Prudencia Nos estamos Apoyando En tu Saluduría Nos estamos Apoyando En tu fuerza Nos estamos Apoyando En lo que tú Has dispuesto Nosotros No podemos Apoyarnos En nuestra prudencia Porque vamos A fallarle Al Señor ¿Se da cuenta Se da cuenta Donde nos lleva El Señor? Otro ejemplo Que encontramos Es el ejemplo De la multiplicación Está en Mateo Capítulo 5 Pero otro ejemplo Es Lucas También Capítulo 5 Donde 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 los discípulos Han estado Con su barca Toda la noche Tratando de pescar No, oigan Si el Señor Sabe dar lecciones Nosotros Nosotros tenemos 15 años Tratando de pescar Por 5 años Andamos en el parque No pescábamos Una mosca Que llevábamos Tamanes Y ahora ¿Qué hacemos? Que fuimos Nos dieron Café gratis Del Starbucks Y vamos Ahora sí Porque todos Van a venir A querer tomar Café No pescábamos Nada Tal vez un catarro Para andar De madrugada Nada Hasta que un día Dije que el Señor Pues esto Sentraron a las Que hacíamos Tanta maroma Evangelizando Como no se imaginan Ustedes Y yo ¿Saben? ¿Saben por qué? Ahora lo entiendo ¿Por qué? Porque yo por años Anduve evangelizando En los parques Anduve evangelizando Casa por casa Y había resultados Entonces Oigan ¿Crees que el resultado Era por ti? Vas a ver Vamos a salir Y vamos a pescar Nada ¿Ajá? Sí Porque hasta Les traje Métodos Estrategias Porque toda mi vida Lo hice Pero ahora estás En otro mar Y ahora estás En otro territorio Y ahora vas a aprender Que estás vacía Que la obra No es tuya Que la obra Es mía Que la obra No es de los que Te están siguiendo Que la obra Sigue siendo mía Bendito sea En nombre del Señor Los discípulos Estaban en su barquito Bien donde son Pescadores Tienen experiencia Tienen experiencia Ese es su oficio Son peces Y no estamos peces Y toda la noche Y toda la noche Estuvieron desde el barco Y todos frustrados Comenzando con el Hinojón de Pedro Todos frustrados Regresaron Y el Señor Y el Señor les dice Pedro Vamos a la barca Señor Que durmimos toda la noche Pescando Y no pescamos Nada Tú que sabes De mar Nosotros somos Los que sabemos Acabamos de venir Y tú dices Que vamos Ya sabemos No hay peces Ahí El Señor Echa la barca Mar adentro Naveguemos Mar adentro Y dice Que las redes Se rompían De tanto Pez ¿Qué quiso enseñarles El Señor Jesús A sus discípulos? No era la experiencia Que tenían Para pescar No era la práctica Que tenían Para pescar No era el conocimiento De hombres de mar Era que les estaba enseñando Que ellos deberían Depender De que Él Iba a hacer la pesca Él iba a pescar Almas Y le dijo a Pedro De aquí en adelante Vas a ser pescador De almas Pero acuérdate Pescador de hombres Acuérdate Que no es tu experiencia Para pescar Recuérdate Que no es tu conocimiento Para pescar Que no es tu barca Para pescar Que soy yo El que hago Que la pesca Sea milagrosa Vamos a la mano a Dios El Señor Si sabe enseñar Es maestro Hermanos Para celebrar La Pascua Y comer los panes Y levadura Y la carne Del cordero Y tener Esos beneficios Dios pidió Al pueblo Algo Que nos está pidiendo También a nosotros Para poder Tener beneficios Del sacrificio Del cordero Y sabe Que pedía Número uno Despojarnos De la vieja Levadura En otras palabras Para que Dios Haga su obra Como Él quiere Hacerla Una obra Una obra perfecta Como todo lo que Él hace Nosotros tenemos Que estar vacíos Vacíos de autosuficiencia Vacíos de conocimiento Vacíos de estrategias Vacíos de todo Y sobre todas las cosas Vacíos de todo De toda levadura De pecado Para que Él pueda Llenar sus vasos Y que esos vasos Sean usados Para su gloria ¿Cuántos dicen Amén? Si tenemos Una vieja fortaleza Y que no hemos dejado Ciertos pecados Y tenemos Confianza En que yo lo puedo hacer Debemos de eliminar Todo esto La despensa Tiene que estar vacía Para que Dios la llene ¿Cuántos dicen Amén? Amén Amén La despensa De la vida de Estareta ¿Cuándo se llenó? ¿Cuándo estaba llena? No Lo lleno no necesita Ser llenado Para que Dios Vacíe de su gracia En nosotros Para que el Señor Vacíe de su poder Para que el Señor Vacíe de su unción Nosotros tenemos Que estar vacíos De toda De toda Arrogancia De todo orgullo De todas fortalezas Que el enemigo pone Orgullo De todo De todo eso Que estorba Al Señor Amados Para que su obra Se realice Y para que tu casa Sea bendecida Tiene que vaciarse De la vieja levadura Primero la casa interior Y la vieja levadura De pecado Tenemos que ser vaciados Primera de Corintios Cinco, seis Vamos a la escritura Primera de Corintios Cinco, seis ¿Cuántos alaban a Dios Hermanos? Ay, este Yo me reía Hermanos Estaba leyendo Lo de la barca Digo Ay, Señor Pero pues Pues de qué me río Debería de estar llorando Porque así hemos Tantado nosotros En nuestra barca Y pues no hemos Mezcado nada Escasamente Unos panes Y unos pestecitos Pero El Señor Va a hacer su obra Maravillosa En cada uno De nosotros ¿Saben? En cada uno De nosotros Iglesia Primera de Corintios Capítulo cinco Verso seis Dice No es buena Vuestra jactancia Oiga No es buena Jactarnos De lo que tenemos Lo que somos Lo que aprendimos Lo que no aprendimos Es nuestra fuerza No es buena La jactancia Dice la escritura No sabéis Que un poco De levadura Leuda O sea Corrompe Toda La masa Ahí que debemos Ver Si queremos Ver la gloria De Dios Si queremos Ver victorias En nuestros hogares Si queremos Ver victoria En la iglesia Victoria en la ciudad Debemos Despojarnos De todo Porque la jactancia No es buena Son fortalezas Que impiden Que el poder De Dios Sea Manifiesto ¿Verdad hermanos? Amén Elías no dependió De su poder Cuando subió En el carmelio Pasó un proceso Oh señor Que dijo el diastros Ya aprendí la lección Si hermanos Los procesos dolorosos Que hemos pasado Son lecciones Si Que a veces Estamos que Oh ya no aguanto Ya no puedo más Empacando Cada rato Estamos a veces Si No Como pelo Frustrado No sirvo Para pescar Yo mejor Voy a tirar Las redes Frustrados Elías pasó Su proceso Usted ya lo sabe Sabe toda la historia De Elías Pasó su proceso Lo humilló El Señor Lo quebró Porque si no Deje de quebrarnos Porque nuestra jactancia Impide Que el propósito De Dios Se cumpla Ya Elías estaba Muy Muy arriba Había desafiado A los profetas A A A Y había desafiado A Isabel Él andaba Ya muy Muy arriba Había hecho Parar la lluvia Y después Oró Y muchas cosas Andaba muy arriba El gran profeta De Dios Había dicho Pues no hay otro Como yo Porque quizá Le pasó esta idea Tal vez Le pasó esta idea Nadie ha cerrado El cielo Yo ya lo cerré Y lo volví a abrir Y llovió Entonces Dios ¿Saben qué? Este Escuchó Que Isabel Lo quería matar Miren el fuerte Paquete Era su fuerza Y se confrontó Con Acab Y cerró Y le dijo Que iba Que no iba a llover Cerró el cielo Y entonces Pues todos estaban enojados Buscando Porque si vino Tres años de sequía Dice Ahorita acabamos Con el que cerró La lluvia El que cerró El cielo Y pero Dios Le dijo Vete Escóndete En Zareta ¿Qué le enseñó En Zareta? Usted ya sabe Usted sabe La historia Mejor que yo Le enseñó A depender De cuervos ¿No? Ay que hubiera sido En lugar de comer Unas fajitas Unas carnitas Tuvo que comer La comida Que el cuervo Sucio Le traía Carne Descompuesta Quizás Lo que recogen De la basura Los cuervos Eso tuvo que comer Ok ya aprendiste A quebrarte A humillarte Y a depender De mi Ahora vente A Zareta A Zidón Allá te van a inventar Una viuda Y habéis dicho Esta viuda está rica Esta viuda está bien Villetuda Y resulta que La viuda Se estaba muriendo De hambre Aló iglesia Miren El señor Tiene que Vaciarnos Tiene que Ahora ¿Cómo le hago? Me mandas Ya voy a comer Bien Porque me mandas Con una viuda Que la de me dejó Bien millonaria Con una buena pensión Ahora si voy a comer De la mesa De la viuda Ya no voy a comer Carne Que me traen Los cuervos Y se va Y resulta que La viuda Cuando lo ve Lo primero que Casi casi Que la viuda Le dice Dame ¿No? Porque le dice Oh Ya se ha de haber Respectado el día Si le dice No tenemos Comida Nada más Me queda Un puñado De harina En la tinaja Y un poquito De aceite En la botija Y voy a hacer Una torta Para mi hijo Y para mí Porque con eso Es lo único Que me alcanza Y aprovecha A él Y el hambriento Y si después Nos vamos a dejar Morir de hambre Porque ya no había Más comida Ya no había Más El profeta Ay, ay, ay Pues Ha de haber dicho Este es predicador Al tener dinero Me está pidiendo Y venía Tior que ella Entonces ¿Saben qué? Haz la torta Y me la das a mí Primero a mí Ahora sí Mira qué valiente Ayuda Pero Dios Dios estaba en esto Dios Dios ya había hablado Al corazón De la viuda Que le diera Todo Lo que tenía Al varón De Dios Dios nos vacía Hermanos Dios permite Que nuestras manos Queden vacías Es el plan De Dios Dios lo permite Vacío la viuda Y el profeta Se come Lo último Que quedaba La vacío De la harina La vacío Del aceite Y nunca Después que el profeta Se comió la noche Que a veces Llegó bien hambriento Dice que En la tinaja Nunca faltó La harina Ni el aceite En la botija Cuando Dios Nos vacía Es porque Él quiere Multiplicar Cuando Él Nos deja Las manos Vacías Es porque Él quiere Llenarlas Pero la manera De Dios Donde no hay Jactancia Nuestra Donde nosotros No podemos decir Es por mi trabajo Que tengo las manos Llenas Es por mi salud Que estoy fuerte Que puedo ir a trabajar Es por mis logros Académicos Que yo tengo dinero Dios nos vacía De todo Amén De la experiencia De todo Nos vacía Nos deja vacíos En totalidad Para Él Podernos llenar Aleluya Y se cumple El propósito Que Dios Tiene para nosotros Bendito sea El nombre Precioso De Cristo Jesús No te apoyes En tu propia Prudencia Apóyate Apóyate En la sabiduría De Dios Oh amados De Cristo Que tremendo El día se aprendió Esa lección Y cuando Después de que Aprendió A depender De Dios Hermanos Ya no subió Como el gran Profeta Al Carmelo Déjenme le digo Ya no subió Horta Van a ver Bola de De hechiceros Y dólatras Van a ver Él no subió En esa actitud Van a ver Lo que yo voy a hacer Porque así como Cerré el cielo Así lo voy a abrir No, Él no subió Ya más En esa actitud Él subió Dependiendo De Dios Ya no tuvo La confianza En Él Él tuvo La confianza En que Dios Iba a hacer Descender Fuego Del cielo Para demostrar Que Él Era El verdadero Dios Los falsos Profetas De Baal Confiaron En su propia Fuerza Saltaron Gritaron Se hirieron Hicieron Todo el día Subieron Clamando A su Dios En su propia Fuerza Pero ese No era Dios Cuando le tocó El turno Elías Usted ya sabe Él pidió Que mojaran La leña Él pidió Que hicieran Una zanca Él hizo Una zanca Llego de agua Él estuvo Demostrando Aleluya Que Él no estaba Confiando En lo que Él pudiera hacer Él estaba Confiando En lo que Dios Iba a hacer Y que ahí En el agua No había Nada De fuerza Humana Porque era Imposible Que el fuego Cayera Y consumiera El holocausto Mojado Dicen No voy a quitar Todo Todo lo que Viene de mí Voy a quitarlo Todo Aleluya El agua Corría alrededor Del altar Ahí no había Nada que produjera Fuego Ahí no había Químico No había Combustible No había Nada que fuera A provocar El fuego Él solamente Clamó A Dios Dependió De Dios Clamó A Dios Que él Contestara Clamó A Dios Que él Lo hiciera No había Posibilidad Humana Que el fuego Aleluya Consumiera Un altar Mojado De agua Una zanja Llena De agua No había Posibilidad Humana Aleluya No había No había Esfuerzo Humano Él solamente Clamó A Dios Que Oh Dios Contéstanos Con fuego Y el fuego Descendió El fuego Descendió Iglesia de Jesucristo Y consumió Y consumió El holocausto Y aún Las piedras Y lamió El agua Que había En la zanja Y ahí El pueblo Pudo decir Fue Dios Este es el Verdadero Dios No había Fuerza Humana No había Poder Humano Amados En Cristo Cuando vienen Casos Difíciles Personas Enfermas De cáncer Que han llegado Ella Este hijo Dice No vengo Desde Easter Porque estaba Muy enferma Estuvo en silla De ruedas La última Vez Que vino En Easter Apenas Se podía Caminar Llorando Porque no Tenía Donde vivir Estaba En la calle Y dice Yo no recordaba Me dice Pero ahí A la salida Llorando Me dice Ustedes Oraron Y al día Siguiente Yo tuve Un lugar Donde ir Y estaba Convaneciente Y hoy Vengo Caminando El poder De Dios Hace el manifiesto Cuando Cuando nosotros Nos vaciemos Y digamos Nosotros No podemos Hacerlo Pero nos Estamos Apoyando En el que Lo puede Hacer Es como Dios Se manifiesta El día El día El día Vio Y el pueblo Entero Miró Y dijo Jehová Es Dios Porque vieron Que no había manera Que se consumiera El holocausto No había manera Al que el fuego El rocío Nuestro No es No es el vellón Mojado Ni el vellón Seco Es que Dios Lo permite ¿Se da cuenta? Cuántos alaban A Dios Por esto Cuántos alaban A Dios Aleluya Un último caso Tengo como Veinte Veinte páginas Pero un último caso De un hombre Muy 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 Este Autosuficiente Muy Muy Autosuficiente Este hombre Fue Jacob Jacob Era Lo que quería Lo lograba ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Quiso Quiso La primogenitura Y dijo Un día llega Esaú Su hermano Quemelo Con hambre Y él era bueno Para cocinar No sabía Hacer buenos Guisados Esaú Llegó con hambre De la cacería Y Dice Hermano Dame ese guisado Y Ahí se le prende El foco Al astuto Engañador Tramposo Mentiroso Y Ventajoso Se le prende El foco Y dijo Hermano Tiene hambre Yo tengo El guisado Ok hermanito Mira Te lo vendo Y el otro Oye Con hambre No somos Nosotros ¿Verdad? Entonces Dice Bueno ¿Para qué? ¿Qué es el precio? Tu primogenitura Y Esaú Estuvo dispuesto A dársela A vendérsela A cambio De un guisado Ese era Jacob Pero Dios Comenzó a trabajar Con él Porque Dios Quería ser algo Grande con Jacob ¿Qué quería ser Dios con Jacob? Una grande nación ¿No? Él quería ser algo Grande con Jacob Pero Jacob Era así Muy Muy este Pues un hombre Significa engañador Usurpador Tramposo Tranzas Dicimos Era bien Tranzas Él lo que quería Lo lograba Y dice Dios Eso me estorba Tengo que vaciar A este individuo Para Dios Por donde venga Mi hijo El salvador del mundo Y lo vació Lo vació Bien bonito Lo deja sin nada Él tiene que salir huyendo Porque su rano Lo quiere matar Cae en casa de otro Más tramposo Que él Su tío Y lo tiene trabajando Este años Veinte años Trabajando Primero sin sueldo Porque por siete años Trabajó por Por la esposa Por la Raquel Lo engañó El tío Y en lugar de darle La Raquel Que era la bonita Le da la La lea fea Con los ojos chuecos Y este Tiene que trabajar Otros siete años Para pagar Por Por la otra mujer Que amaba O sea Catorce años Trabajando sin sueldo Porque tiene que pagar Por las esposas La donte de las esposas No Lo vació Lo vació Nunca volvió Y nunca volvió a ver A su madre Los dos Y mamá Lo dejó Trabajando sin sueldo Usted le gustaría Trabajar catorce años Y dice Jacob Dice No dormía En las noches En las noches Eran heladas Le consumía el frío Miren Miren Hasta donde Lo lleva el señor Después ya El señor Comienza a prosperarlo Pero todavía Él está muy fuerte Y a veces El señor Comienza a prosperarnos Y como que Agarramos más fuerza ¿Aló? ¿Verdad que sí? Ya antes no teníamos nada O ya tenemos algo Y como que Ya soy don y doña ¿Aló iglesia? Pues ya salió Jacob Con mucho ganado Y salió con muchos hijos Y salió con dos esposas Y dos concubinas Ya son cuatro Mujeres Y ya tiene doce hijos ¿Ok? Y bien rico No, porque ya todavía Tiene con fuerza Y el señor Para hacer algo Tiene que vaciarnos Jacob No va a ser Tu riqueza No va a ser Tu poderío Para que yo Logre hacer mi obra Y ahí viene Saúl Porque él Y va a encontrarse Dios le dice Regresa a tu tierra Regresa a tu parentela Arregla cuentas Con tu hermano Porque tu hermano Este Lo quería matar Y Y Jacob Sabía que su hermano Era su hermano Y era de armas Tomás Era un cazador De él Tenía A su encuentro Armado Hasta los dientes Jacob le mandó Un regalito Ahí para calmarlo Pero la noticia Que le trae de regreso Tu hermano Viene con un ejército Y no venía Con mariachi A recibirlo Ni con marimba Ni con norteño No venía Con banda No, no venía Venía armado Y entonces Jacob Ahora sí Señor ¿Qué hago? Dependencia Se apoyó En el regalito Se apoyó En una diplomacia Hacer las paces Y va a orar Y se encuentra Con el ángel De Jehová Y Jacob Comienza a luchar Con él Y el ángel Le dice Suéltame ya Porque está amaneciendo El ángel Que es Jesús El ángel De Jehová En el Antiguo Testamento Le da la opción De que tire la toalla Le da la opción Sabe que no tiene escapatoria Sabe que Esaú viene dispuesto A matarlo Y acabar Inclusive Hasta con la familia Sabe que no tiene opción Y dice No, yo no te suelto El ángel De Jehová Le dice Tienes libre De Dios Si quieres Desiste Aquí se acabó Todo O sigue luchando Y él dice Pide Dios Pide Jehová Yo no te suelto Yo no te suelto Hasta que no me bendigas Amados de Cristo Si estamos vacíos Si ya llegamos A este momento En que nuestras fuerzas Se acabaron Si ya llegamos En este momento En que no encontramos salida Si ya llegamos En el momento Donde Dios nos quiere Con las manos vacías Ahora llegó el tiempo De aferrarnos a Dios Llegó el tiempo De luchar Por la bendición Porque Dios Porque Dios está probando Dios va a hacer algo Grande con Jacob Dios va a hacer algo Grande contigo Y en la lucha Aleluya Como él no lo soltaba Él se aferró Jehová Dios Lo probó No probó Esa determinación De aferrarse a Dios De aferrarse a Dios Por sí solo Por sí solo Tuvo que vivir Apoyado Dale palmas al Señor Dale palmas al Señor Bendito Padre Gracias por enseñarnos Señor A no confiar en nosotros Jehová Jacob se aferró A mí Señor Y cuando llegó Delante de su hermano Cuando llegó Delante de su hermano El corazón de Saúl Se conmovió Perdón De Saúl Se conmovió Miró a un Jacob Débil Ya no el tramposo El engañador Ya no miró El hombre Que se sale Con la suya Miró a un Jacob Que venía cojeando Su debilidad Miró a un Jacob Que estaba confiando En Dios Que Dios Lo había traído De regreso Y Dios Se iba a traer paz Entre él Y su hermano No confiemos En nuestra fuerza No la vamos a hacer No confiemos En nuestra experiencia De pescadores No confiemos En que tenemos Ahí Unos pececitos Y unos panes Confiemos En que Dios Va a hacer La multiplicación Confiemos En que Dios Va a hacer Descender Fuego del cielo Porque reconocemos Porque reconocemos Que el fuego De su espíritu Solamente puede hacer Que la obra Camine Y que la gente Vea Que Jehová Es Dios Solamente a través Del Espíritu Santo Vamos a poder Dar testimonio Que Jehová Es Dios Nosotros Nosotros No podemos hacer Nada Sin el Señor Separados de Él Nada Podemos hacer Es Él Aferrados a Él Vive Dios Vive Jehová Yo no te suelto Yo no puedo hacer Nada sin Ti Me aferro A Ti Me aferro A Ti Y si algo De algo Me voy a gloriar No va a ser En mi fuerza Va a ser En mi debilidad Para que el nombre Del Señor Sea glorificado No te dejo ir Esa parte A mí me tocó Grandemente Si no me bendices Recuerda hermanos Que mientras más tarde La respuesta Del Señor Más grande será Ok Recuerda Lo que el ganado Dios me estira Y coge Y de muchos esfuerzos Será una bendición Mucho más abundante Porque el muslo De Jacob Miren Se encogió Se estiró Se encogió Hasta quedar cojo Esos estirones Que el Señor Nos da Estira Y encoge Trae Mayor Peso De gloria Recuerden Lo siempre Si estás en el estirón Y en el encoger Y que parece que caminas Y que retrocedes Y que avanzas Y que no avanzas En ese estira Y encoge Que parece que avanzamos Y de rato Como que nos jadaron Para hacia atrás Es que viene Es que viene Mayor Peso De gloria ¿Cuántos dicen amén? Amén Fíate en Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes Y no te apoyes No nos apoyemos En nuestra propia Prudencia Nuestra propia Seguridad Fuerza Inteligente Lo que usted le quiera poner Dinero Trabajo Etcétera Etcétera En eso Eso es Necedad Esa es la prudencia Nuestra Que no nos lleva A ningún lado Sino apoyémonos En Jehová Nuestro Dios Como Jacob No te dejo Hasta que tú Me bendigas Amén Vamos a ponernos en pie Aleluya Gloria al nombre De Jesús Si te encuentras Con las manos vacías Si te encuentras Sin saber Qué hacer Si sientes Que No has perdido Todo Estás en el punto Preciso De que el Señor Muestre su poder En ti Estás en el momento En que Él Va a multiplicar La bendición Solamente Sigue aferrado A Él No desistas Aunque Él te diga Déjame Suéltame Como le dijo A Jacob Aunque Él Parece que no conteste Sigue aferrado A Él Sigue aferrado Porque la bendición No se va a hacer Esperar Jacob Jacob fue Grandemente bendecido Que quedó débil Sin fuerzas Nuestra fuerza Mayor Viene Cuando ya no nos queda Humanamente Nada Cuando hemos perdido Todo Incluso Inclusive Muchas veces Hasta la salud Como Jacob Que quedó Cojo Pero es ese momento En que dice Ahora yo lo hago Dice el Señor Ahora yo te levanto Cuando hemos llegado Al último Al último Cuando nuestras fuerzas Ya se han agotado Y nos sentimos Tan caídos Tan en el piso Y cuando los ojos Del Señor Se posan en nosotros Y dice Yo te levanto Eres mi hijo Yo te levanto Eres mi hija Yo te levanto Para que veas Que yo soy Tu Dios Y que conmigo Nada te faltará Apóyate en mí Dice el Señor Apóyate en mí Y tú verás Mi gloria Aquí está el Señor Amado San Cristo Y tráigale todo Si todavía Te quedan por ahí Milagas Dile Señor Y esto quiero Quiero comenzar De nuevo Quiero comenzar Contigo Quiero comenzar Confiando Sobre en ti Deja que te levante Y no trates De levantarte Tus fuerzas Porque no lo vamos A lograr Has de mí Tu perfecta Voluntad En el nombre De Jesús Padre Amén Sígueme 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 Dice el Señor Déjalo todo Yo soy tu heredad Yo te sostendré Dice el Señor Dice el Señor Dice el Señor